Su cuerpo, su boca es mi time flow Demasiado bonita que está, pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita, que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está, pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita, que caiga en mi boquita Yo era teo, pero ahora solo leo la Biblia de tus deseos Quiero volver a pecar en el coche A besarle a la noche, arrepentirme solo pa' besarte otra vez Abúsame, quiero la penitencia Búscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame, que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow, demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi time flow Y tema, demasiado flow, demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi templo Abúsame, abúsame, abúsame Todo, todo, dura, emocional D.J. Glass on the track D.J. Glass on the track Gracias por ver el video